Overemos ahora a Sara Larraín, por favor. Quería agradecer la invitación, particularmente a Esteban Castro, de estar hoy día con ustedes y mostrarles mi sorpresa y mi alegría de ver acá no solamente activistas ilustrados, como se señaló de Joan Martínez Alier, sino que al mismo tiempo de ilustrados activistas, que me parece que es enormemente fundamental para esta tarea que tenemos que emprender en conjunto. Y creo que el diseño del seminario o de la conferencia con la integración de actores como los sindicatos ayer y la integración de actores no académicos del panel de hoy día en la tarde ayuda mucho a ir haciendo que este encuentro entre activistas ilustrados y ilustrados activistas sea una importante realidad. En el caso de Chile, yendo al marco que tenemos para este panel, yo tendría que señalar que las políticas de agua en Chile generan un marco para la desdistribución o la inequidad en la distribución. Es el marco mismo, el marco legal, que está tanto en la Constitución del 80 como en el Código de Aguas del 81, tiene, yo diría, tres elementos fundamentales que generan esta situación de desdistribución estructural. El primero, si bien es cierto, el Código tiene una definición de agua como bien nacional de uso público en las definiciones, pero la verdad es que al mismo tiempo la define como un bien económico. Por lo tanto, problematiza o deconstruye la definición de bien nacional de uso público con otra definición dentro del mismo marco legal. Y eso se refuerza constitucionalmente con la Constitución del 80. El Código de Aguas es, digamos, diseñado durante el periodo militar, no se discute en el Parlamento porque no hay parlamento, es un decreto ley, un decreto supremo firmado por los cuatro militares de la Junta. y está reforzado por la Constitución del 80, que también es establecida por el mismo Gobierno Militar, donde señala que los derechos de agua de los particulares son reconocidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ello. Entonces, hay claramente una definición de un bien económico que además está vinculado a la propiedad privada de este bien económico. Entonces, estructuralmente esta definición legal es un primer elemento que permite ingresar el agua en un sistema de desdistribución. El segundo elemento del marco jurídico es que autoriza la privatización del agua justamente a través de esta concesión de derechos de uso, que además son concedidos gratuitamente, al que lo pide, y a perpetuidad. Es decir, si usted le conceden un derecho de agua, es suyo, como su auto, como su casa, y lo puede heredar a sus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, el Estado además no asigna límites a la concesión del derecho. Por lo tanto, ahí hay un elemento fundamental que, junto con definirse como un bien económico y no limitar el derecho, se genera obviamente una tendencia hacia la concentración y la desdistribución. Y un tercer elemento que no es menor es que el código separa la propiedad del agua y el dominio de la tierra. Por lo tanto, saca al agua de la tierra donde siempre en los códigos pasados estuvo unido y por lo tanto permite una transacción de este bien independiente de la transacción de la tierra. Y esto genera obviamente una redistribución del agua distinta a la redistribución de la tierra y particularmente en el caso del agua se hace entre privado y obviamente favorece la concentración de la propiedad en este mercado de agua. El que no tiene dinero no puede participar en el mercado del agua. Ahora, en el periodo hasta 2010, desde el año 81 hasta el 2010, ustedes ven en ese mapa, están los dos tipos de derechos que establece nuestro código, que son los derechos no consumtivos, que son los que usa la hidroelectricidad, los toma, los usa y los devuelve, y los consumtivos, que están unos en verde y otros en azul. Y si ustedes se fijan, prácticamente en la zona norte hay menos porque es desierto de Atacama. Pero en la zona sur, prácticamente los derechos de agua conseguidos inundan el territorio. Y por lo tanto hubo prácticamente una situación de asignación completa, yo diría de un 99% de los derechos de agua disponibles en los ecosistemas. Independiente de entender que los ecosistemas necesitaban reservarte algo de agua para seguir funcionando. No, esto actuó como si el río fuera un tubo o un estanque y por lo tanto se concedió, el parámetro de asignación es conceder todo lo que hay. Y por lo tanto, al 2010 también tenemos un panorama importante de cuencas y ríos agotados, donde el Estado concedió absolutamente todos los derechos de agua. Al extremo que en algunos ríos como el Loa o el río Copiapó se concedió todos los derechos, es decir, los ríos están secos. E incluso en el caso del río Copiapó, el Estado por falta de estudio, pero al mismo tiempo por presiones políticas o económicas, concedió cuatro veces más derechos de agua del agua que existe en la cuenca. Por lo tanto, la concesión de derechos de agua en el papel fue más allá de la disponibilidad física del recurso. Es una situación absolutamente absurda. Ahora, ¿qué es lo que genera como expresión el Código de Agua como instrumento de concentración o de desdistribución de este recurso? Es claramente una concentración de la propiedad, tanto en el ámbito de los derechos de agua consumtivos como no consumtivos. Este cuadro lo elegí porque muestra muy bien lo que generó el Código en Chile, presenta cuáles son los propietarios del agua en Chile. Si ustedes se fijan, una primera compañía endesa es propietaria del 81% de todos los derechos de agua no consumtivos del país, una sola empresa, que fue una empresa estatal que generó el desarrollo hidroeléctrico, pero que después se vendió a privados durante el periodo militar, a privados al interior del país. Estos privados los vendieron en Desespaña y hace unos años en Desespaña se los vendió a Enel Italia. Por lo tanto, hoy día 81% de estos derechos de agua son de Enel Italia. Y después lo comprará E.ON. Es decir, hoy día es un commodity que está, digamos, sujeto al sistema financiero internacional y allí el país se lo llevará o la empresa de turno. Pero curiosamente, si ustedes se fijan, hay personas con nombre y apellido que son propietarias de 1,3%, 1,1% de todos los derechos consultivos del país. Y esto, a no ser que ellos lo vendan, no es expropiable hoy día dentro del marco jurídico vigente. Tenemos privatización no solamente del agua, del recurso, sino que de los servicios públicos vinculados al agua. Esto se inicia en los 90, pero tenemos con el gobierno de Ricardo Lago la privatización completa. Es decir, se inicia en el periodo militar la privatización de los servicios y termina en la concertación, con el mismo sentido. Acá está el resultado del proceso de privatización, una transnacionalización, lo mismo que ocurre con los derechos, una transnacionalización y concentración de la propiedad de la sanitaria, de los servicios, donde ustedes van a ver desde España, Inglaterra, los fondos de pensiones de los profesores canadienses. Es decir, hoy día hay un proceso completo de pérdida de propiedad y pérdida de control. Ahora, la distribución de los costos que produce la privatización genera una alza de tarifas, es decir, el costo es público y el beneficio es privado. Ahí están los porcentajes de alzas de tarifas. Antes de la privatización, los porcentajes de alzas de tarifas son entre 0.1 y 0.7, dólares el metro cúbico, posterior a la privatización es todo entre 1 y 2 dólares, por lo tanto, claramente hay un aumento importante de los servicios. Altísima rentabilidad de las empresas sanitarias, acá está el listado de las empresas que se privatizó, ustedes van a ver, digamos, rentabilidades privadas de sobre 25%, en el caso de algunas, pero todas ellas están con, digamos, rentabilidades impensables en sus países de origen mayoritariamente europeas. Sin grandes cambios, este fue el mito de la privatización, sin grandes cambios en la cobertura de agua potable y alcantarillado, es decir, el aumento de costos o la gestión más eficiente, no mejoró el servicio, sino que aumentó las ganancias para ese sector. Acá está el cuadro comparativo entre el año 98, en que inicia el proceso, y el año 2008. Fíjense ustedes que la cobertura de agua potable fue prácticamente un 0.5% en 10 años, el aumento de la cobertura. En el caso de alcantarillado, un grado ínfimo, aproximadamente un 3% en 10 años, del aumento de la cobertura de alcantarillado, y sí donde hubo una diferencia es en la cobertura y el tratamiento de aguas servidas para sectores urbanos, donde desde 16% pasó a 82%. Ahora, la trampa es que esta cobertura y el tratamiento no es un regalo de la empresa, sino que lo están pagando cada uno de los usuarios. Se aumentó un tercer ítem en la cuenta, que es cuenta por tratamiento de agua, por lo tanto hay un costo adicional. Muy rápidamente, el correlato ambiental. Hoy día tenemos particularmente en la zona norte situaciones deficitarias extremas, en Antofagasta, la zona minera, y de déficit creciente en Atacama, la segunda zona minera, con Antofagasta requiriendo importación masiva de recursos hídricos. Esta es la evaluación del Estado, son evaluaciones públicas. Tenemos una necesidad de importación masiva de recursos hídricos en regiones donde hoy día la expansión minera, ahí ustedes ven la expansión de los proyectos mineros hasta el año 2013, implica más necesidad de agua, por lo tanto hay una situación insostenible entre la no distribución económica o social del recurso y los impactos ambientales. También hay una intervención de glaciares, lo más conocido particularmente para Argentina, Chile y el resto de la región es la explotación de los glaciares y de las fuentes de agua por la minería. Esto son solamente en la etapa de exploración. La destrucción entre el año 81 y el año 2000 de los glaciares Toro 1 y Toro 2, en un 62% uno y en un 71% del otro, en el caso Pascualama. Y lo que hemos levantado en el último tiempo es el libro de los conflictos por el agua en el sentido de ver la relación entre los sistemas de propiedad y los impactos sociales y ambientales. Yo tengo algunos conmigo para los que están interesados. Ahora, las conclusiones del proceso de mercantilización y apropiación del agua. Uno, concentración y desnacionalización de la propiedad. Es decir, no solamente hay una desconcentración o inequidad en la situación, sino que hay una pérdida absoluta de control nacional. Pérdida de derechos de la mayoría de la población y despojo de campesinos agricultores indígenas. Hoy día, muchas comunidades agrícolas reciben agua de camiones todos los días porque las mineras o la agroindustria es la que está utilizando el agua. Pérdida de control público y gobernabilidad. Hoy día, el Estado entregando las aguas no puede gestionarlas, sino que las entrega y el mercado de aguas se encarga de la distribución del recurso. Hay un bloqueo de cambios legales y constitucionales por parte de los poseedores de los derechos de agua. Y finalmente, un aumento de conflictos regionales y nacionales. Proyectos de reforma, tanto del Código como la Constitución, hay muchas. Logramos finalmente, en el año 2009, que la Presidenta Bachelet enviara al Congreso una reforma constitucional. Fue demasiado tarde, estoy terminando. Y obviamente, hoy día, el gobierno de Piñera tiene parada esa reforma constitucional. El escenario actual es reforma constitucional bloqueada, estrategia de cuencas sin continuidad, establecimiento de reservas hídricas, hay una amenaza de derogación de los decretos, y finalmente, hay un anuncio de privatización del saldo de la propiedad pública de la sanitaria. Por lo tanto, en este momento, estamos en una situación de paralización en cambios correctivos y obviamente, con una dificultad política, con un gobierno de derecha, de poder avanzar en las reformas que lograron en el gobierno pasado. Muchas gracias.